Millonarias Pérdidas dejó un incendio que afectó tres bodegas de un supermercado en el corregimiento Llanito la noche anterior. En el lugar se almacenaban víveres, licores, elementos de aseo y bebidas gaseosas. Las causas de la conflaración son ahora materia de investigación por parte de las autoridades competentes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió la emergencia y debió utilizar dos máquinas extintoras, un carro de apoyo, una ambulancia y 18 unidades bomberiles.